Desde distintos sectores poblacionales y elementos vinculados al transporte motorizado, piden a la Dirección Provincial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas acelere los trabajos emergentes que de acuerdo a su exclusiva competencia están realizando para arreglar la alcantarilla ubicada en Avenida Ángel Salvador Ochoa a la altura de la calle Segundo Figueroa, la misma que se destruyó con el último aluvión y obligó el cierre del paso peatonal y motorizado por dicho sector. La Avenida Ángel Salvador Ochoa forma parte del eje vial cuya competencia es del Ministerio de Obras Públicas y por lo tanto, según se dijo, le corresponde arreglar dicho problema. De acuerdo a la información, personal del Ministerio de Transporte y Obras Públicas inició los trabajos de reparación el miércoles 6 de marzo, pero luego de pocas horas se les dañó una maquinaria y paralizaron la obra, regresando el viernes 8, pero otra vez se les dañó los equipos, provocando esto la demora en la terminación de la obra. Se conoció que en estos momentos, frente al problema, los carros se están desviando por la Avenida 8 de Noviembre y por la Francisco Carrión, que han sido adecuados por la Municipalidad de Piñas para esta emergencia. Por lo mismo, se pide que el director provincial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas disponga celeridad a los responsables de los trabajos para superar el inconveniente. Además, se volvió a insistir en la necesidad de que el Ministerio de Obras Públicas arregle definitivamente el hundimiento de cerca de la mitad de la calzada de la carretera de ingreso a Piñas, porque de un momento a otro, de seguir los torrenciales aguaceros se peligra que los cuatro cantones del altiplano orense y parte de la hermana provincia de Loja queden aislados e incomunicados.